Hoy la cosa va de SUVs, enfrentamos a dos rivales directos, por un lado el Volkswagen T1 que llega con un espectacular acabado R-Line y por el otro el Ford Cuba con su acabado ST-Line. ¿Cuál es el que más destaca en cada apartado? ¿Cuál es el que mejor ofrece la relación calidad-precio? Pues no me enrollo más y lo descubrimos. Ambos modelos los puedes elegir y encontrar en el mercado con mecánicas diésel y gasolina e híbridas enchufables, con cambios manual y automático y con tracción delantera o integral. En cuanto a dimensiones, el Kuga mide 4,61 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,66 de alto. ¿Cómo se queda el Tiguan frente a esto? Te lo digo ya, el modelo alemán mide 4,50 metros de longitud, lo que son 11 centímetros menos, 1,83 de ancho, 5 menos y 1,67 de alto, uno más. En cuanto a la distancia entre ejes hay 3 centímetros más para el modelo de Ford. ¿Esas diferencias se notan en el interior? Pues vamos a comprobarlo. Este es el interior del Ford Kuga. Como veis tiene una disposición de mandos bastante correcta y en cuanto a calidad hay que decir que está un pelín por debajo que da del Volkswagen Tiguan y eso se nota rápidamente pues en la calidad de los materiales. Por ejemplo, en la parte de arriba sí que es verdad que el plástico es blando, es un plástico mullido, de buen tacto, pero en cuanto empiezas a bajar un poquito pues te encuentras ya con plásticos duros. Y es verdad que después te encuentras algunas piezas pues que estaría mejor que las ajustasen un pelín más. En general hay más botones que en el Tiguan y eso por una parte pues nos gusta porque siempre vas a tener el botón ubicado en la zona en la que quieres y con un buen tacto. Tenemos dos pantallas al igual que en el Volkswagen, tenemos una instrumentación de 12,3 pulgadas y después está la del salpicadero en una zona muy elevada de 8. Como estamos ante la versión ST-Line pues contamos con un volante un poquito más grueso, el tacto es perfecto, las costuras van en rojo. Hay muchos botones a ambos lados, en el Tiguan por ejemplo tenemos superficies tactiles, es un poquito más moderno, un poquito más sofisticado, pero en el fondo desde aquí podemos controlar la radio, el control de velocidad y todos esos mandos, esos accesos directos que necesitamos mientras vamos conduciendo. Más cosas, tenemos muchos huecos portaobjetos para el día a día y eso está muy bien. En la zona entre los asientos tenemos esta zona aquí, también aquí para dejar las monedas, esta mini guanterita por aquí y esta zona en la que podemos dejar un móvil y tiene carga inalámbrica lo cual está muy bien. Ah y por cierto tenemos dos USB, uno de ellos es USB-C. Los asientos delanteros y el volante pueden ser calefactables por 461 euros, también en el Tiguan, aunque el volante en el Volkswagen no puede ser calefactable, pero vamos a descubrirlo, vamos al Tiguan. Interior del Volkswagen Tiguan, ¿qué me encuentro? Pues también una instrumentación digital con una pantalla muy apaisada cuyas vistas puedo ir cambiando con este botón de aquí, el botón de view, puedo ir variando la información que quiero recibir y después una pantalla que está un poquito más baja, si os acordáis la pantalla central del Kuga está a esta altura, aquí está como más integrada en el salpicadero y después muchos botones en el Kuga, botones físicos, en este Tiguan todos los botones, todos los mandos son táctiles, desde por ejemplo los mandos de la climatización, que puede ir variando la temperatura simplemente pasando el dedo por esta superficie táctil, como también los mandos que hay en el volante. Aquí tenemos el volumen y con pasar simplemente el dedo puedo subir y bajar el volumen. Los únicos botones físicos son los que se encuentran alrededor de la palanca de cambios, un cambio que por cierto es en DSG, luego hablaremos de él, pero aquí nos encontramos el botón del freno electromecánico, el dial que selecciona los modos de conducción, luego los probaremos y también por ejemplo el botón de los sensores de parking y el que activa o desactiva la parada y arranque del motor cuando nos detengamos. Pero en general el ambiente aquí dentro es un poquito más sofisticado, es un poquito más moderno con todas estas superficies táctiles, está como mejor ajustado y es cierto que tienes un ambiente un pelín más premium aquí. Detalles prácticos aquí en la fila delantera del Volkswagen Tiguan, hablamos de los huecos portaobjetos para el día a día, son muy parecidos a los del Kuga, tenemos por ejemplo quizá un poquito en las bolsas de las puertas un poquito de mayor capacidad, son algo más grandes, después también entre los asientos pues para dejar botellas o latas de bebida, también en la zona central para dejar el móvil, no tiene una superficie para la carga inalámbrica, sí que estoy viendo que tiene dos USB tipo C y después un detalle importante en esta pequeña guanterita de los asientos, tenemos un ajuste tanto longitudinal como en altura, aquí podemos apoyar el brazo y conducir de una forma más cómoda en el Kuga, siempre la tenemos aquí abajo. El techo panorámico en esta versión del Tiguan, la versión o variante R-Line, es de serie, también lo puedes incorporar en el Kuga pero tienes que pasar por caja y pagar 1.228 euros y un aspecto práctico que me gusta mucho en este Tiguan y que no tiene el Kuga son estos pequeños cajones que hay debajo de los asientos para que puedas meter, bueno pues cualquier objeto, el chaleco, alguna herramienta, lo que quieras, tienes hasta un máximo de un kilo y medio y yo creo que es algo bastante bastante práctico y que hay que alabar en este Tiguan. Plazas traseras en el Kuga, bueno pues de entrada son un poco más amplias que en el Tiguan y eso lo notas enseguida, por ejemplo, fijaos, el asiento delantero está ajustado a mi distancia de conducción y yo aquí detrás tengo hasta cuatro dedos, una mano entera para mis rodillas y eso efectivamente pues te da mucha comodidad, mucha amplitud en los viajes. Más detalles que abundan en la comodidad en esta fila posterior, por ejemplo el túnel central que es más bajo que en el Tiguan, el Tiguan es un poquito más alto y eso evidentemente pues va a afectar a la comodidad del que vaya aquí en el centro. Otro detalle importante son las salidas específicas de aire en la fila trasera, en el Kuga sí que están pero con respecto a las del Tiguan hay que decir que el Tiguan trae tres zonas de ambiente, o sea tres zonas independientes que puedes tú variar la temperatura y aquí simplemente es un climatizador bizona, no puedes variar en esta fila la temperatura. En cuanto a los asientos hay que decir que tienen un buen mullido, son cómodos, además puedes variar la inclinación del respaldo, si quiero ir un poquito más tumbado, tengo aquí una palanquita que podéis ver, pues ajustar un poquito mejor el respaldo, algo que también redunda o bien en la comodidad de los pasajeros aquí detrás o bien en la capacidad del maletero y es que la banqueta trasera es deslizable longitudinalmente, con una palanquita que tenemos justamente debajo podemos como veis mover todo el asiento, tanto este como estos de aquí, para como digo pues ir ajustando bien en cuanto a volumen de maletero, bien en cuanto a la comodidad de los pasajeros traseros. Por cierto, más comodidad, tenemos un reposabrazos magnífico para entonces sí ir viajando con mucho confort. Aquí en las plazas traseras del Tiguan nos encontramos con una habitabilidad también muy lograda. Por ejemplo, hay pequeñas diferencias, para las rodillas tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, no hay ni un centímetro más, pero para la cabeza sí que tenemos menos altura, también porque tenemos un techo panorámico de serie y en cuanto a la anchura sí que es verdad que me siento más holgado, tenemos más centímetros en anchura que en el Kuga. Por lo demás, en la parte negativa, lo hemos dicho ya, tenemos un túnel central un poquito más alto, un poquito más incómodo para la persona que se siente aquí en el centro, aunque sí es verdad que como en el Kuga podemos perfectamente pasar los pies por debajo de la banqueta del asiento delantero. Y en cuanto a los asientos tenemos un mullido muy parecido en los dos coches, en los dos SUVs, y después también tenemos pues las mismas soluciones, como por ejemplo, pues que si queremos ir un poquito más cómodos, nos podemos reclinar, el respaldo se puede reclinar unos grados para ir un poquito más cómodos, y también tenemos la banqueta, que con esta palanqueta de aquí abajo, se puede mover, se puede deslizar longitudinalmente, tanto en este asiento, esto está un poquito más duro como en el otro. Como veis, son soluciones prácticas, en ese sentido pues pasa igual que con el Kuga, podemos mejorar la habitabilidad en la fila trasera o mejorar la capacidad del maletero. Importante, lo decíamos cuando analizábamos el Kuga, en este Tiguan tenemos un climatizador trizona, son tres zonas independientes, en la fila trasera podemos variar la temperatura como queramos, con independencia de la que haya ajustada en la fila delantera. Una cosa que se me olvidaba, en el Kuga, al igual que aquí en el Tiguan, los asientos traseros se abaten en una proporción un tercio, dos tercios, pero aquí en el alemán tenemos este detalle importante, y es que la zona central se abate de forma independiente, así que aquí podemos pues meter objetos un poquito más largos, como por ejemplo unos esquís. Hablamos de los maleteros, que es un aspecto muy importante porque son dos coches eminentemente familiares. Con las llaves en el bolsillo del Kuga y si paso el pie por debajo, vemos que el maletero se abre de forma automática, algo muy práctico cuando llegas con la compra, con las bolsas, así no tienes que dejarlas directamente, las puedes cargar. Este sistema en el Tiguan cuesta 875 euros, en este caso tenemos un sistema absolutamente manual. Capacidades, volumen maletero, pues ¿qué nos encontramos en el Kuga? Un volumen de 475 litros, que no es para nada para tirar cohetes. El Tiguan lo supera con 520 litros, pero ¿qué pasa si desplazamos la banqueta trasera en el caso del Kuga? Pues que nos encontramos con un volumen de 645 litros, 615 si hacemos la misma operativa en el Tiguan. Y si abatimos los asientos traseros, nos encontramos con 1.534 litros aquí en el Kuga, 1.531 en el Tiguan. Por cierto, algo también muy práctico, en los dos coches tenemos sendas palanquitas aquí, a la izquierda y derecha, para plegar los asientos de esta forma tan sencilla. Aquí en el Kuga tenemos un maletero absolutamente plano, con formas muy regulares. Aquí en el Tiguan, pues como veis tenemos que, tienes que salvar un escalón de unos 15 centímetros, que bueno, eso también te va a complicar un poco más la vida a la hora de cargar objetos muy grandes. Me pongo en marcha y lo hago en el Ford Kuga. Y aquí amigos hay que hacer una pequeña aclaración, y es que por más que lo hemos intentado, y hemos hecho bastantes llamadas, ha sido imposible reunir los dos coches que sean exactamente comparables en el día de hoy, en el día de la grabación. ¿Y eso qué significa? Pues que nos ha llegado este Ford Kuga con el motor 2.0 EcoBlue de 150 caballos, pero con cambio manual y tracción a las ruedas delanteras. En el caso del Volkswagen Tiguan, nos ha llegado también una unidad diésel, también de 150 caballos, con lo cual sí que es perfectamente comparable, pero en su caso tiene el cambio automático DSG y la tracción a las cuatro ruedas Ford Motion. Pero bueno, dicho esto, ha aclarado este punto, vamos a ver qué nos dice este Ford Kuga, y desde los primeros metros te das cuenta de que es un coche súper polivalente. Motor suave, cambio preciso, buen guiado, y no se me ocurre ninguna situación en la que este coche decepcione. Tengo que decir que este motor, el 2.0 EcoBlue de 150 caballos, me ha sorprendido por su respuesta, una respuesta que a bajas vueltas es bastante, bastante enérgica, más que en el Tiguan, que lo he notado un pelín más perezoso. Eso sí, hay que decir que a favor del bloque TDI, este motor del Kuga es un poquito más tosco que el alemán, suena un poquito más. Una de las novedades de este bloque EcoBlue es el sistema de hibridación ligera. ¿Qué supone eso? Pues un motor muy chiquitito, eléctrico, de 16 caballos, que funciona para ayudar, para apoyar al motor de combustión en las fases de aceleración. Tiene una batería también muy pequeña que se va cargando en las retenciones, así que siempre vas a tener ese apoyo, esa ayuda cuando aceleres, que es quizá lo que noto, esa energía que noto cuando aceleras y que es un poquito más contundente que la del Tiguan. Del cambio manual no tengo ninguna tacha, tiene un guiado y una precisión bastante elevadas y eso evidentemente pues siempre te ayuda a llevar una conducción un poquito más ágil cuando te apetezca. Por otra parte tengo que decir que no en esta versión, la versión microhíbrida, pero sí en el resto de la gama puedes incorporar un cambio automático, pero que no es por doble embrague como en el Tiguan, es por convertidor de par y tiene una marcha más. Que en el Tiguan, en el modelo alemán son siete marchas, en el cambio automático por convertidor del Kuga son ocho marchas. Pero bueno, hablando de esta caja de cambios manual, tengo que decir que funciona perfectamente, que es rápida o suficientemente rápida y que va a hacer que no te equivoques en las transiciones. Por contra, lo que quizá no me guste tanto sea la dirección. Es una dirección demasiado asistida, demasiado artificial, te desconecta mucho del asfalto y aunque puedas variar su dereza con el sistema de modos de conducción que está aquí al lado de la palanca de cambios, incluso en el modo Sport no tiene esa firmeza que a uno le gustaría para elevar el ritmo con total confianza. El chasis va apoyado en unas suspensiones que quizá resulten un poquito demasiado firmes para un coche familiar y eso significa que, pues cuando estás circulando por carreteras un poquito rotas, como es el caso, o autovías también que tengan una antigüedad y ya estén parcheadas, pues sí que quizá el paso de los kilómetros va a hacer que tu espalda se resienta y no sea tan cómodo. Eso sí, cuando la carretera es perfecta, pues no tienes ningún tipo de pega. Lo bueno de esa firmeza, pues va a hacer que el Kuga oscile menos y eso aumente tu confianza cuando quieras elevar el ritmo porque vas a sentir que vas más pegado al asfalto. Me queda hablar del consumo y tengo que decir que, bueno, pues en una conducción normal este Kuga me está ofreciendo un consumo de 6,1 litros, es un litro más del que homologa, que aún así es una cifra que yo creo que es bastante convincente, es más baja que, por ejemplo, la del Tiguan y que sobre todo con su depósito de 54 litros te va a permitir cubrir una distancia con un solo depósito de unos 885-900 si tienes una conducción un poquito más conservadora. Así que, desde ese punto de vista, el dato del gasto medio me parece ok, un buen dato. Y pasamos al Tiguan y si en el Kuga os decía que me sorprendía muchísimo, pues por lo fácil que era manejarse en situaciones de uso diario, en carreteras de circunvalaciones, en ciudad y demás, pues hay que decir que este Tiguan lo borda. ¿Por qué? Pues porque todo funciona como uno espera, como uno quiere que lo haga. Y, por ejemplo, si antes os decía que la dirección del Kuga no acababa de convencerme, la verdad es que en este Tiguan me gusta bastante más porque es también muy suave, pero no es tan asistida, no es tan artificial. Es como que te informa mejor de lo que ocurre debajo de las ruedas delanteras. Y es una información muy valiosa cuando quieres elevar el ritmo porque sí, también en este Tiguan puedes divertirte al volante en una carretera de curvas. Y, por último, el motor es un bloque TDI, 750 caballos, que suena un poquito menos, que es algo como más elegante, entre comillas, pero que también es un poquito más perezoso que en el Kuga. Y eso lo notas enseguida y por debajo de las 2.000 vueltas. Es verdad que, a partir de ese régimen, el motor se comporta de una forma mucho más convincente, tiene más fuerza, tiene más ganas de acelerarse y que el punto dulce lo obtiene en las 3.000 vueltas. Es ahí donde realmente da lo mejor de sí y se estira hasta las 4.500, aunque a partir de las 4.200, pues ya no hay mucha chicha ahí, ¿verdad? En cuanto al consumo, pues hay que decir que esta versión no tiene ningún tipo de ayuda de hibridación ligera. Es cierto que no hay nada parecido a la gama del Kuga. Directamente, para tener una hibridación, tienes que pasarte al híbrido enchufable. Así que, bueno, pues el consumo no es tan bajo como en el Kuga. Estamos hablando ahora mismo de 6,7 litros a los 100, aunque también hay que decir que tenemos cambio automático, tenemos tracción a las 4 ruedas, con lo cual todo eso añade un peso que el Kuga se está ahorrando. Con lo cual, en el dato del consumo, pues no se pueden hacer comparaciones muy fidelitas. Por lo demás, el chasis me parece una auténtica maravilla por su capacidad de absorber los baches y de ofrecer mucho más confort que el Kuga. Además, contamos con los modos de conducción, que también lo que hacen es relajar o todavía tensar más los músculos de las suspensiones. En resumen, y queriendo hacer un poco una simplificación, os diría que, en cuanto a funcionamiento, me quedo con el motor del T1. ¿Por qué? Pues porque es mucho más suave y es un motor que suena menos. Pero en cuanto a respuesta, sin duda, me quedo con la contundencia y con la energía que ofrece el motor del Kuga. Con el chasis me pasa un poco al revés. La forma con la que este T1 es capaz de ofrecer confort, de cuidar la comodidad de los pasajeros, es algo a lo que no llega el Kuga, que es un poquito más firme y un poquito más tosco, sobre todo en carreteras que estén mal asfaltadas. Además, este T1 es capaz de ser confortable incluso en las autovías o en las carreteras que estén más rotas o más parcheadas. Llegamos al final de este viaje, al final de este cara a cara y hay que decidirse. Del Kuga lo que más me gusta es su espacio interior, unas plazas traseras muy holgadas y las delanteras son suficientemente cómodas. Por otra parte, el diseño interior me parece un pelín más atrevido y, sin duda, lo que más me convence es el motor. Es un bloque cuya respuesta me ha gustado muchísimo porque enseguida coge velocidad y te hace sentir sensaciones realmente dinámicas. Por contra, lo que menos me gusta son sus suspensiones. Demasiado firmes y quizá te canses de ellas en los viajes largos. Tampoco me gusta mucho el maletero, que es obviamente más pequeño. Y pasamos al modelo alemán. Lo que más me gusta del T1, sin duda, es ese estilo sobrio pero eficaz, con un interior muy bien rematado, aunque eso sí, es algo más pequeño que en el Kuga, pero se desquita con un maletero bastante más grande. Por contra, lo que menos me gusta es su motor, quizá muy perezoso a bajas vueltas. Y lo que no me convence nada es su precio. El Kuga, tal y como lo veis aquí, cuesta 32.000 euros. Una versión comparable, con cambio manual y tracción delantera, se va hasta los 42.000 euros en el T1. Pero es que esta versión que veis aquí, con la tracción Formotion y con el cambio DSG, cuesta 48.000 euros. Demasiada diferencia, por lo que quizá de esta vez me quedo con el Kuga. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos si no lo habéis hecho todavía y, por supuesto, activad la campanita para estar al día de todas las pruebas y los vídeos que vamos a ir subiendo. Cuidaos mucho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!